¡Buenos días a nivel de gran prestigio! Ellos representan a Argentina bailando salsa Calendria Hoy nos van a presentar una fotografía de la manchata Calendria que regaló Armand Trujillo, director de la prueba Guantú de Colombia y tributo al cual hicieron el gran estilo Calendria Por ustedes, Tati Bien Chévere ¡Buenos días a nivel de gran prestigio! Tus sentimientos te dominan cuando tú te dices que te vas Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz Y tus sonrisa es que me odias y que no me quieres verás Si me miento ¡Buenos días a nivel de gran prestigio! 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 ¡Vamos! Porque yo te quiero, eres como ayer, mi padre te quiero Eres un despecho que es mi final, llegando Si algo te pasa, no sé lo que yo hago Porque eres mi principio, eres mi final Eres un desnudo, contigo que me salgo ¡Vamos! 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 ¡Facú! ¡Facú! ¡Cuántos pies me dieron sobre el que me dio saludo! ¡Haciendo! ¡Obrinó a mi corazón sancreña! Gracias.